Manuel José, esta es y serás siempre en tu casa en Altamira. Yo creo que todos los mundos estamos bien contentos. Estamos bien alegres y bien felices de que esté Manuel José con nosotros. El sistema de Altamira hizo un gran esfuerzo para traerlo. Él es colombiano, pero lo sentimos como mexicano. Les queremos decir que las queremos mucho y que sigan disfrutando de su día. Benditas mamás, felices mamás, hermosas mamás de Altamira, como ya lo dijo él. Muchas gracias por estar aquí divirtiéndose y disfrutando de este gran concierto. Quiero también felicitar a su banda, a su música, MS, que nos va a cantar otra canción. Ahí están las palabras de nuestro gran amigo, presidente municipal de Emulsión, Rogelio Arrangel. Muchas gracias. Bueno, no se vayan todos porque siguen la rifa, siguen más regalos. Por favor, no se vayan. ¿Quién quiere el refri? ¡Se va a ir el refri! ¡Dónde está el refri! ¡Dónde está el refri! ¡Dónde está el refri!